Este, va a ser un placer escucharlos. Bueno, muchas gracias. Queremos decirles que cualquier mensaje de los amigos televidentes lo hacen al 264-413-0373 que es nuestra vía de comunicación para todos los amigos televidentes. Bueno, qué bueno esto, Peña Folclórica de pura estirpe cuyano con varios artistas invitados. Coméntenme de esto, cuándo va a ser y por qué. Así es, tenemos el gusto de invitarlos a todos ustedes a esta juntada, si se quiere, que hemos hecho grandes amigos, porque ese grupo de artistas que ves ahí en ese panfleto, en esa entrada, es un grupo de artistas de amigos de muchos años. Seguro. Tanto Abelino Canto como Pascual Recabar, Gustavo Troncoso, Los Días Heredia, nosotros. La Trova de Ancilta. Nuestro querido amigo Daniel Rodríguez y sus compañeros. Y Yamila Sánchez y Manuelito Oro. ¿Te acuerdas, Manuel, el chiquitín que andaba con nosotros? Sí, 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 sí. Ya está en su carrera. Que siempre estaban las actuaciones de ustedes. Sí, sí, pero ya ahora... Ahora ya no está en chiquitín. No es chiquitín y ya no canta con nosotros. No quiere cantar con nosotros. ¿Cuántos años tiene? 20...21. Ah, bueno. Es ahora todo un artista. Sí, sí. Así que... Bueno, así que esta peña fue generada justamente, ¿por qué motivo específicamente? Por lo que te comentaba recién, llevábamos después de la pandemia muchos años... Ah, bien. ...muchos meses, mucho tiempo sin... Muchos años sin poder... Hacer nada. Hacer nada y poder un poco sacarnos las ganas, ¿no? De hacer una peña y de poder reencontrarnos con la gente. Y qué mejor ocasión que tuvimos la iniciativa para este sábado de juntarnos con toda la gente que nos sigue. La gente de Los Gajos, de Gustavo Troncoso y de Diez Heredia para aglutinarnos este sábado en el Círculo Andaluz. Bien. Eso entonces. ¿Círculo Andaluz a partir de qué hora? Y a partir de las... Veinti... Veintiuna, treinta. Veintiuna, treinta. Porque hoy el horario es muy... no nos podemos extender mucho. Claro. A las cuatro de la mañana ya... Claro. Ya se tiene que terminar. Así que pedimos a la gente que vaya a ir, que vaya temprano. Bueno, y para todos aquellos que vayan, van a tener cena, van a tener la posibilidad de... Comidas. Bien polenta por el frío, ¿no? Ahí va a haber locro. Locro, empanadas, pasteles, sándwiches de punta espalda y papas fritas, creo. Sí, sí, sí. Va a estar variado. Variadito de la mano de Miguel Rocinante, un experto en el tema. Ajá. Este... Nuestro querido Miguel, así que... No, bien organizaditos ahí. Bueno, es... Para pasar un buen momento. Calefaccionado. Ah, calefaccionado. También, eso es muy importante. Sí. Es muy importante porque mucha gente se fija en eso. Para ir a este tipo de eventos, ¿no? De las peñas. Y cuando uno habla de peñas folclóricas, habla de peñas que han estado suspendidas durante mucho tiempo por esto de la pandemia. Imagino que para ustedes es un gran honor volver, ¿no? Claro. Después de todo este tiempo. Sí. Y hasta emocionante. Ha sido difícil de nivel económico y de nivel sentimental. Claro. Porque, bueno, nosotros nos hemos criado, tanto los chicos como Julio. Sí, sí. Llevamos casi 30 años de escenario y... Claro. Este tiempo que nos faltó, medio como que lo extrañábamos bastante. ¿Cierto, compadre? Sí, tenemos varios vinos atrasados. ¿Hicieron videos, hicieron recitales a través de online? Nosotros no. Nosotros no. No. No, no, no. Bueno, que fue una versión, digamos, que usaron muchos grupos folclóricos, muchos grupos musicales como para no perder virgencia y no aislarse del público. Exacto. Una muy buena metodología que a algunos les gustó, a otros no tanto. Sí. Sí, fue una buena herramienta, sí. Nosotros no estábamos con mucho ánimo para estar así, esperábamos, siempre teníamos fe que esto iba a pasar. Pero además, no hay nada como el calor del público. No, por supuesto. Nada reemplaza el calor del público. Por supuesto que no. Por supuesto. Es único. Así es. Bueno, entonces, sábado 25 de junio, 21 a 30 horas en el Círculo Andaluz, Hipólito Yrigoyen, 11.53 Sur, digamos que es cerca de Avenida Central. Claro, cerca de la esquina colorada. Cerca de la esquina colorada. Un salón peñero de excelencia, o sea, con la mística de la peña en el Círculo Andaluz. Bien. Son muchas peñas que tienen el lomo. Muchas peñas, bueno, es un recinto históricamente peñero. Claro, exacto. Ese salón inmenso, ¿no? Sí, inmenso. En algún momento se dividían. Bueno, ahora está un poco fraccionado, está más chiquito, así que va a estar más cálido. Bien. Va a estar más ameno. Bien. Se ha mejorado muchísimo el lugar. Bueno, ¿qué nos van a dar como adelanto de lo que vamos a poder ver el día sábado? Ahí viene el tema. Bueno, te contamos que esto es una juntada, estamos acá como en el fondo de la casa nuestra. Sí. Y es todo un poco nacido en el momento, ¿no? Seguro. Pero bueno, es así, así somos nosotros que llevamos tantos años juntos. Los grandes temas surgen así, improvisados, grandes grupos. Sí, realmente, bueno, por cuestiones laborales y mucho de eso tiene que ver, estamos turnándonos para hacer esta invitación gracias a los medios que nos abren las puertas y nos vamos tuneando y nos vamos mezclando y eso es lindo, porque más allá de que en alguna o que otra reunión con Julio hemos cantado, nos ha tocado... Varias, varias, porque son del mismo terruño, varias. Nos ha tocado mezclarnos y bueno, hoy dijo Julio, hay una entrevista, ¿quién va? Y acá estamos, hemos practicado hoy un ratito y hoy vamos a ver qué sale. Que no se enoje Daniel ni tus hermanos. Yo más que se enojen, que no se preocupen. Que no se preocupen. Por las dudas que empiece a salir algo interesante. Claro. Bueno, los escuchamos. Ahí va una cueca entonces. Vamos, vamos. Chabalita. Música Se apagaron los fogones, las guitarras no palpitan, se apagaron los fogones, las guitarras no palpitan, se han lutado todo tuyo, hoy te lloras sabadita. Se han lutado todo tuyo, hoy te lloras sabadita. Sabe Dios porque el destino se quedó entre sus sombranzas, apagando los latidos de tu pulso guitarrero. Bueno, te cantan los tonaderos. Adiós en tus codollos, por las cuerdas van hondrando, la tristeza de un sollozo. Coración se hace tu cueca, para cantarte un responsor. Música Dicen que en noches de luna, atrás luz se ve tu sombra. Dicen que en noches de luna, atrás luz se ve tu sombra. Sigilosa transparente, allá por la calle angosta. Sigilosa transparente, allá por la calle angosta. Sigilosa transparente, allá por la calle angosta. Música Y me han dicho tus hermanos, guerreros que te nombran. Que no es cierto que te has ido, que rondando en tu sombra. Si has velado atrás la luna, allá por la calle angosta. Espectacular será un adelanto de lo que vamos a vivir el próximo sábado en el Círculo Andaluz, en la calle Polito Yrigoyen, 1153 Sur. Bueno, si hablamos de folclore, si hablamos de cosas tradicionales, la casa de tu padre fue un recinto histórico, ¿no? De mi abuelo. De tu abuelo. De Raúl. Un recinto histórico de convocatorias de este tipo, de folclore. Sí, señor, claro. Grandes artistas nacionales pasaban por ahí cuando llegaban a San Juan, querían conocer a don Raúl y a la casa. Y ahí se llevaron a cabo varios fogones. Sí. Ata Hualpa. Ata Hualpa, los Quillaguasi. Los Quillaguasi. O sea, varios grupos folclóricos que en aquellos años brillaban a nivel nacional. Ellos llegaban y querían conocer, bueno, y ahí obviamente se prendían Mingue Barbosa, Saul Quiroga, el bebé Flores, Rodolfo Paisore, todos los nuestros a recibir a los visitantes. Bueno, ¿y cómo era? O sea, llegaban y decían, vamos a la casa de don Raúl Oro, y ahí nomás se prendía, comenzaba, como dice la cueca, se armaban las empanadas y el vinito y empezaba la peñita. Obviamente era otra época, ahí se hacía un asado y se hacían 300 empanadas. Claro. De un momento a otro. De un momento a otro, claro. Este, así que, bueno, no, no, eran, hay historias muy lindas. Sí. Y vivencias muy lindas que fuimos mamando. Bueno, igual que los chicos, en la casa de papá de Daniel también han sido. Sí, son, son historias que, bueno, lamentablemente, la mujer de hoy, no te digo que todas, pero la mayoría, ¿no? Ya, ya no es como esos años que se ponían a hacer empanadas en el momento. Claro. Este, hacer la comida y, bueno, y por ahí caían de serenata y se tenían que levantar a hacer algo de comer. A las 3 de la mañana, hacer las empanadas, a esa hora. Y claro, imagínate ahora. Todo delivery. Delivery, traer empanadas. Imagínate ahora que le digas a la mujer a las 4 de la mañana, levantate a hacer empanadas. Levantate a hacer empanadas. Levantate que vienen los vagos. Bueno, cómo no, decirles que me esperen. Levantate que vienen los muchachos. Otra época, otra época. Hay que reconocer que la mujer de antes no trabajaba, era más de casa ahora. Claro, han cambiado. Han cambiado las épocas, ¿no? Pero digo, esto que es tan nuestro, tan el fuego sagrado del cuyano, por ejemplo, el de las peñas, de las reuniones, ¿esto es como que se ha perdido o sigue? ¿Sigue a piel de nosotros? No, sigue, sigue. ¿Sigue? No, no, no. Eso es lo que tratamos de hacer con estos eventos, de que tampoco no decaiga, pero siguen habiendo muchos eventos. En los departamentos, en las zonas más alejadas, por lo general, están habiendo muchos eventos solidarios y estamos también colaborando cuando se lo solicita. Bien. Es tratar de que no se rompa todo esto, porque es muy familiar. La idea es que la familia vaya, participe de los dichos, de los bailes, de las canciones, que las canten junto con nosotras, tratamos de hacer repertorio de letras conocidas, así que tiene que ser como una peña. ¿Se presta? ¿Colabora? Sí, sí. Es mucho, con lo que dice Julio, hay muchos grupos nuevos, pibes nuevos que están haciendo folclore tradicional, si bien un poquito más ayornado, con instrumentos y todo, pero siguen con lo tradicional y eso es bueno. Claro, es muy bueno. Podemos seguirlo inculcando y nosotros que somos los más viejos, hoy estábamos en un programa de radio y decíamos que antes veíamos los artistas viejos, los manantiales, viejos con el cariño. Sí, sí. Experimentados. Sí, decíamos los inti, los manantiales, Rodolfo y nosotros con los chicos, somos de la misma época, los veíamos, viste, como, y decíamos hoy y no nos hemos dado cuenta que hoy somos nosotros los viejos. Claro, ustedes vienen a hacer la versión de los manantiales de histórico, ¿no? Los que llevamos la bandera de tantos años y vemos para abajo grupos maravillosos, o sea, superiores. Sí, sí, sí. Superiores a todos, están atravesando fronteras, los videlitas, los labriegos, la lechuga, la giselle, más jóvenes que nosotros, pero a un nivel superior y haciendo nuestra música. Claro, claro. Bueno, el otro día estuvo con nosotros Javier Lucero. También. De los hermanos Luceros de Hacha, los hermanos Luceros. Esos son de la época nuestra, esos son bien. Son de la camada vieja. Claro, claro. Cincuentón. Están cerquita. Por eso. El sub-50. Bueno, y en cuanto a los grupos folclóricos, son muchos, ¿no? Digo, los grupos folclóricos nuevos, esos que vos nombraste. Sí. Y muchos más, hay muchos pibes que se meten a la música folclórica cuyana como para tratar de comenzar este camino que es sacrificado. Sí, es muy sacrificado. Tiene muchos tiempos fuera de casa, fuera de la familia. Este, que bueno, hoy notamos que los jóvenes están tomando esa aposta y, bueno, se van a encontrar con esa realidad, que por ahí ellos no se dan cuenta. Sí. Y, bueno, lo más difícil es eso, mantenerse. Claro. No es llegar, sino mantenerse. Ese es el desafío. Y poder seguir haciendo lo que uno desea. Vemos también en el concurso que está habiendo en Buenos Aires que hay muchos sanjuaninos en muy buen nivel. Sí. Y eso es bueno para San Juan. Sí, sí, sí. Es bueno, porque vemos que hay muy buen nivel de voces y, bueno, eso quiere decir que tenemos una cultura que va a prevalecer por mucho tiempo. Bueno, esa calidad y ese talento que nosotros vemos en ese concurso nacional, ¿ustedes lo ven en el folclore? O sea, ¿aparecen esos talentos también en la música folclórica? Sí. Claro que sí, sí. Acá tenemos grandes cantores. Hay muchas chicas, por lo general. Ajá. En las voces femeninas también. Femeninas. El grupo, andan los chicos los pastén, salen pastelos. Bueno, están triunfando allá con Jorge Rojas. Sí, esas maestras. Muy, muy, muy buenos. Lo que pasa es que, como dice Julio, es muy difícil llegar, no todos tienen los medios. Hoy hacer un video para elevarlo a las plataformas sale muy caro. Claro. Entonces, grabar un disco ni te digo, aunque ya es anticuado grabar un disco, pero... Bueno, pero hoy con las redes sociales no es más fácil. Sí, pero si querés salir profesionalmente a nivel nacional, es un costo... Es otra cosa. Viste, todo, filmaciones especiales, cámaras especiales. Claro. Bueno, no solamente... O sea, para llegar al 7 de grabación es difícil. Para promocionarse a lo mejor es fácil con todas las redes sociales que hay. Sí. Para hacerse un nombre, digo, pero para llegar a grabar y hacer cosas importantes es difícil y cuesta plata. Hace falta plata. Sí, hace falta dinero. Y lo otro que queda es hacer lo que hemos hecho toda la vida, despuntar el vicio porque nos amamos esto. Y en algún momento puede haber sido una forma de vida o no, no bien el caso, pero lo hacemos con amor y con ganas de perdurar. De mantenernos, más que nada. Bien. Por lo menos el caso de los gajos es así, creo que... Sí, sí, también nosotros. Sí, sí, sí. Esa es la idea. Bueno, ¿con qué se van a mantener? ¿Cuál es la próxima? Bueno, justamente hablando del caserón, ¿no? Ah, bueno, dale. Ah, bueno. Vamos, el sol, ese es precioso. El sol. El sol. A ver qué pasa. Esta cueca de mi abuelo está todo nombrado. Con una copla los tiempos. Con una copla los tiempos. He llegado a su casa, don Raúl Loro. Y tal de tradiciones que tanto añoró. La red, si a man sedumbre, de su rostro se estampa toda la hombría, de esos criollos que paren la tierra mía. Para obligarle un trago y brindar, vengo a su rancho lindo a cantar. Porque es un sanjuanino, viento nadero, quiero quedarme un rato bajo su alero. En su guapa, compañera. Tiene un árbol de sombras, paz y esperanzas. Si habrá pasado desvelo, por sus andas, sus as, la ramo. La santa rita, en el pilar se enreda. Se hace caricia, cuando pasa el tranquilo. La jesucita, su casa que sea historia y verdad. Sabe lo que se fue de Santo Ana, antiguas tradiciones que tanto añoró. Y que están en su casa, don Raúl Loro. Impresionante y espectaculares. Bueno, los despedimos, realmente ha sido un placer tenerlos con nosotros. Reiterar la invitación para todos los amigos televidentes del próximo sábado entonces, 21 a 30, en el Círculo Andaluz. En el Círculo Andaluz. Alguna peña de amigos. Una peña de amigos, de familia. Exactamente. Así que ahí vamos a estar. Lo esperamos, querida familia de San Juan. Bueno, muchas gracias, Julio, muchas gracias, Ari. Todo el éxito del mundo, y los vamos a estar acompañando. Muchas gracias. Bueno, y para todos los amigos televidentes, les decimos que...